Música Me llamo Juan Manuel Rubio Muñoz y todo el mundo me conoce por Mané incluso en mi casa pues todos son a base de anécdotas que vamos a continuar esto así en un momento determinado mi hijo mayor vivíamos en la calle Nueva y estaba a la puerta y llegó un señor preguntando por Juan Manuel Rubio y mi hijo le dijo pues no, no, mire usted y menos mal que estaba allí mi esposa detrás dice pues tu padre ¿cómo se llama? y dice pues Mané y bueno pues menos mal gracias a que estaba allí mi esposa se puso solventar la papeleta pero por Mané bueno contaría muchas anécdotas de Mané aunque aunque he pasado por muchos sitios en ciertos pueblos en una ocasión un amigo mío, director del Banco Hispanoamericano de Trujillo pues me dijo mira Mané necesito que nombrar un un representante en un pueblecito en Robledillo de Trujillo y yo digo ah pues yo iré pues vamos esta tarde vamos esta tarde y pasó pues era como este tiempo salimos de día pero llegamos de noche nos entretuvimos un poquito llegamos de noche y allí no había más que cuatro bombillas en todo el pueblo y en un momento determinado nos cruzamos con una persona nos cruzamos con una persona en toda la calle tan oscura tan oscura y el hombre me dijo adiós Mané yo no sé quién era aquel hombre pero el amigo Ramírez me dijo ahora es cuando yo comprendo que a ti te conocen en todos los sitios había hoy por haber porque vamos lo oscuro que está esta calle y que vayamos por aquí tres personas y uno te diga adiós Mané es que hasta por la sombra te conocen y yo trabajé en una película de La Marrana y cuando la estrenaron en Cáceres fuimos mi esposa y yo con mis cuñados que estaban allí los cuatro fuimos allá y entramos en el teatro en el teatro yo no sé en el cine y ya estaba empezada la función y estaba todo oscuro y vino un acomodador y dice ¿dónde va el señor Mané? ¿dónde te pongo? digo, por hombre, por Dios sí, hombre, sí ¿a qué venir? digo, que trabajo yo en la película esta y mira, fue un de piporre porque todo el mundo mirando todo el mundo mirando uno se levantaba otro miraba para atrás ¿por qué? porque había un actor de la película que se llamaba Mané en La Marrana muy célebre salía vestido de obispo siempre me ha tocado que he participado en películas siempre me ha tocado algún título o alguna cosa otra vez otra vez que trabajé en otra trabajaba de doctor era el doctor que que atendió a San Antonio en la muerte de San Antonio y vamos a empezar por contaros yo nací en Trujillo estuve esa gran suerte en la plazuela de Guadalupe un sitio muy simpático que me la han dado una vuelta que no la conoce nadie y aquí estuve hasta que se organizó la guerra y mi padre como guardia civil que era pues entró en la guerra y mi padre mi madre y yo éramos toda la familia y y mi padre decidieron que donde fuera uno íbamos todos y estuve recorriendo las partes de la guerra donde donde a mi padre le destinaron en los diversos fuentes o frentes como en en el frente de Rena en Madrid Alejo y ya de allí nos mandaron a al frente de Madrid y allí estuvimos con mi padre en un pueblecito pequeño y medio ignorado que se llamaba Móstoles allí vivíamos muchísimas familias en unos caserones grandes que había y nosotros vivíamos allí y los guardias estaban en el frente con el tiempo pensando todas esas cosas he pensado pues yo he tenido suerte he tenido suerte que he recorrido mucho mucho muchísimo he recorrido media España en muy pocos años en mis años de hasta los 14 años o así porque luego cuando se tomó Madrid en la guerra yo entré amo digo yo todas las familias de los guardias que estábamos allí en Móstoles entramos con con la fuerza detrás de ellos nos pusieron dos camiones y allí íbamos y nos llevaron cosa curiosa al al cine capital y allí estuvimos dos días viviendo allí dormíamos y allí hacíamos la vida hasta que llegó un coronel un día y dijo a las siete de la tarde empieza la función del cine a esa hora no quiero ver ya nadie 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 aquí y tuvimos que rendar una cosa que no conocíamos nosotros una habitación con derecho a cocina así que allí nos tienen metido en una habitación con una cama en la cama dormíamos los tres mi padre mi madre y yo no habíamos pisado en la vida madrid no conocíamos nada ni sentíamos nada de lo que era madrid y la señora de la casa pues era era un el dueño era un un guardia civil jubilado y por eso nos admitió allí en su casa y ella pues la enseñaba a mi madre pues los distintos pescados que al momento hubo a pesar de guerra y todo y me acuerdo que una noche una tarde compró mi madre un medio kilo sería o un kilo así de cangrejos que no lo habíamos visto en la vida los cangrejos y la señora de la casa nos estuvo explicando pues mira estos se ponen así se hacen así déjalo ahí y mañana te ayudo yo la dijo a mi madre a que los prepares para que comáis mira se salieron del 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 cucurucho donde estaban los cangrejos y al día siguiente recogiéndolos por toda por toda la habitación por aquí por allí pero era un desastre hubo que lavarlo y prepararlo y así ya pues llegó llegó un momento que claro no nos interesaba estar allí porque sí muy cariñosos pero esa es vuestra habitación y no podíamos estar salir más que bueno cuando íbamos a salir o íbamos al servicio o algo o iba mi madre a la cocina pero si no allí metidos en la habitación como si estuviéramos presos total que mi padre se enteró de que en la misma casa en dos pisos por cima había un piso libre yo no sé no me acuerdo he intentado muchísimas veces averiguar y eso pero ya perdí la pista el asunto es que le comprometió mi padre con el administrador de la finca una una casa de nueve pisos pues no me no dijo y después hemos arrendado un piso en el primero estamos más abajo entonces del primero no 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 aquí el sistema de piso es el siguiente según entra es el bajo luego está el entresuelo luego está el principal y luego está el primero que es el cuarto coño estábamos en la mitad de la casa y vivíamos en el primer piso era curiosísimo total que nos pasó un caso mi padre el hombre pues padecía mucho de hemorroides y nos dijo un día mi madre y a mí mira yo me voy a ir a Gómezulla a operarme que ya no aguanto más porque como había estado en la guerra y habían andado tanto para allá y para acá pues el hombre estaba muy fastidiado de las hemorroides el asunto es que un lunes se fue y le dijimos bueno el jueves que es día de visita iremos a verte y pues fuimos en ese intermedio nos dice el administrador que no que no nos dan el piso se conoce que le había salido otra cosa nosotros teníamos una hermana de mi madre casada con otro guardia civil y estábamos juntos en el mismo cuartel donde estaba mi padre estaba mi tío y mi tío no anduvo con historia de que no te dan el piso ya verás como si se vistió su uniforme y llegó a la administración oiga usted soy el cuñado de de Antonio Rubio Toribio que le tiene usted comprometido es que sacó la pistola la puso encima de la mesa y dice usted verás si me da usted el piso o digo que usted en comunita que me no 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 ya tuvimos el piso al momento trece trece duros nos costaba el piso al mes un piso enorme tremendo bueno pues a lo que te voy mi padre se va a eso llega el momento vamos a a Gomezulla a verle y en aquellos momentos yo estaba en Gomezulla después cuando está en la mili Gomezulla ahora es un hotel de cinco estrellas pero cuando yo fui a ver a mi padre era una serie de no barracones naves muy grandes esta era para los guardias esta era para los soldados la otra pues así me entiende y bueno pues la de los guardias pues allí madrecita pues habría cincuenta o sesenta o setenta camas todas ocupadas total que donde estarán ah que ahí está ahí está allí que tal que tal te ha dolido mucho madrecita pero mire que te pasa no puedes hablar mi madre y yo todos preocupados que no hablaba se había operado de hemorroides y mi padre no hablaba total que había otro guardia allí al lado dice que hay usted que esto es el caso más curioso que se pueda para operarlos coían y dice venga de aquí para allá 10, 12, 15 ala a operarse y todos estaban en una sala allí esperando venga el siguiente el siguiente el siguiente y mi padre nos contaba después dice yo oía que daban unos alarios que daban unos chillios unos dolores madrecita y yo dice yo ya estaba zurrado así que cuando cuando dijeron venga tú ya para adentro tú que te pasa dice yo la angina y la operaron la angina y se ha muerto el pobre con su hemorroides es curiosísimo es una bueno de las muchas cosas que nos ha pasado luego allí yo vivíamos en un mira tuvimos la suerte del piso que cogimos y demás era en la calle Cáceres allí en aquella calle había varias personas de aquí de Trujillo viviendo unos viviendo otros trabajando y hicimos buenas amistades ya las había había otro guardia que era de la familia de 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 Pepito Mateo que para descanse nos llevábamos muy bien y nos estuvimos también en en Carabancher Bajo viviendo un invierno un invierno que cayó una nevada que no nevaría que para salir a la terraza tuvimos que hacer un túnel en la puerta de la terraza tuvimos que hacer un túnel para salir a la terraza y luego ya cuando llegamos al final empezaron los hombres a tirar nieve al suelo curiosísimo curiosísimo y yo tan chico era muy curioso todo eso ¿me entiendes? y desde allí fuimos a Valdemoro en Valdemoro estuvimos también bastante tiempo porque allí donde iba mi tío íbamos nosotros y donde íbamos nosotros iba mi tío me comprende mi tío era también guardia civil y era carpintero mi padre fontanero y el otro carpintero así que a donde quiera que iban pum allá se presentaban los dos y los dos ya tenían plaza estuvimos muchos años bastantes años no mucho viviendo en la batalla del Salao en el cuartel que era como el cuartel general de la guardia civil y desde allí fuimos a Valdemoro y estuvimos bastante tiempo bastante tiempo quizás dos años y de allí volvimos otra vez a la batalla del Salao y os voy a contar otra anécdota de 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 la guardia civil de mi padre que son de las que he vivido mi padre estando en el frente de 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 la casa de campo cayó un obús muy cerca y a la explosión le reventó un tímpano y quedó sordo de esa de ese oído y del otro pues medio medio total que en un momento determinado yo iba todos los todos los medios días desde mi casa donde vivíamos que habría desde la calle Cáceres al cuartel de la batalla del Salao no había más que 200 metros si acaso total que yo iba todos los todos los mediodías a recoger los dos panes que daban a cada guardia dos panecillos de pan blanco mi madre la pobre sin eso no podía vivir teníamos el pan de la ración que era este pan que que hacían en Madrid que según le compraba estaba calentito y eso si usted le comía bien pero como esperara un par de horas no había forma de comérselo se ponía más duro que la madre y que lo echó estábamos estábamos viviendo en el cuartel y iba yo a por el pan y un día pues fui con el tiempo raspado raspado y me dieron los dos panes que me correspondían a mí y los dos que correspondían a mi tío el carpintero porque mi tío era un un chapalante ese no podía estar tranquilo nunca y siempre que pedían voluntarios para el maqui a luchar contra los del maqui de la sierra y eso él siempre iba voluntario y entonces se venían mi tía y sus hijos se venían aquí y nosotros nos quedamos allí pero no se perdía el derecho de los dos panes y por entonces nos daban cuatro panecillos a nosotros no vea cuatro panes así una cosita así como lo que había en la mili cuando hemos ido pues encantada la vida eso era vida ¿me entiendes? entonces pues llegué tarde y según iba yo ya con mis cuatro panes llegó un teniente de la guardia civil y le dije chico ¿dónde vas tú? pues mire usted voy a mi casa he venido es que esos tres panes tres panes de esos son míos no señor mire usted a mí me la ha dado este no me acuerdo no me acuerdo el nombre del señor que me despachaba el pan pero le tengo en la presencia hasta que me muera le mataron los comunistas en cuatro caminos el entierro más enorme que podáis haber visto yo he visto en televisión el entierro del padre del rey o del abuelo del rey eso no fue nada comparado con aquel entierro de aquel guardia que era el que me despachaba a mí el pan pues a lo que voy le digo al guardia digo mire usted que el teniente quiere que ibas el pan o no señores ese de ese chico que es el de su tío y de su padre que tal que cual que venga que dale claro ya no había pan para el teniente y el hombre pues como era teniente quería y en aquel momento apareció mi padre claro mi padre el hombre pues digo no mi teniente usted será lo que quiera pero mi hijo ya se iba con su pan mi hijo no es que ha venido a quitársela usted no 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 es el pan usted se va al calabozo tú vete que ahora lo arreglo yo bueno pues yo me fui y me fui a ver al teniente al teniente coronel Puga Pérez Puga muy célebre y se lo dije mire usted que ha metido a mi padre en el calabozo porque es lo que ha hecho le conté el episodio y fue al calabozo y le dije vale vete a tu casa y entonces le cogió a mi padre entre medias el teniente dice pues ahora vaya a hacer una cosa todos los domingos íbamos a misa allí en el centro del cuartel había dos patios pero uno era enorme cuadrado muy bonito y en el centro de una galería se abrían unas puertas y era un altar con una una virgen de la virgen del pilar y entonces formaba la guardia abajo en el patio todo estaba muy bonito íbamos mucha gente a la misa aquella y tenéis que ir para para no decir que que se metía con mi padre pues fueron todos los destinos a a oír la misa y a desfilar después y fue mi mi padre y le digo mire usted mi teniente va usted a hacer el ridículo y yo también porque mi padre como como estaba sordo no oía al cornetir de órdenes y mi padre no podía hacer los movimientos que que tocaba el cornetín total que no veas el espectáculo que que se hizo lloramos todo lo que quisimos toda la familia y todo porque a mi padre le quería todo el mundo mucho en unos momentos ya cuando se acabó la misa para desfilar para salir para allá para acá pues salieron la tropa andando de pronto dieron media vuelta y mi padre siguió para adelante él solo hizo el ridículo el pobre mi padre cogió y ya no sabía qué hacer si jubilarse qué hacer y entonces el el teniente coronel puga pues le dio mira echa la solicitud para para el el parque móvil de la guardia civil y yo voy ahora me voy mañana allí de jefe rápidamente te pido que te vaya a llevar a los dos días mi padre estaba en el cuartel de la guardia civil en el parque que estaba en la en la parte contraria de donde vivíamos y entonces nos fuimos a vivir al estadio de San Martín donde jugaba el Real Madrid allí había una caseta que era la que suministraba agua al parque y allí teníamos que estar para atender a los motores mi padre y y teníamos pues mira como no sé unos 200 300 metros estaba el el campo de fútbol y luego pues allí ya fui yo mejorando o sea creciendo y demás y amigo hasta que llegó un momento de que mi padre ya no pudo aguantar más con su sordera y nos vinimos a nos vinimos a Trujillo otra vez pues mira tan felices y contentos porque habíamos vuelto otra vez a nuestra casa y no nos vinimos a vivir aquí que era de de mi mi abuela paterna y entonces fue cuando yo he aprendido toda la historia de de esta casa que es preciosa desde un un sistema de de construcción que ya no se no se ve no se ve ni quizás haya quien no ni le conozca el teado este de de esta casa un sistema de lo llaman de boca de caballo lo que te iba diciendo que esta casa el sistema de de construcción es curiosísimo porque ya os digo el tejado es de un sistema que se llama boca de caballo de los palos que no se pueden dar la vuelta como se han hecho siempre no se pueden dar la vuelta porque entonces ya quedan cortos es una una cosa curiosísima entonces lo que hay que hacer es apuntalar todos los palos y tenerlos con correa para para que nos cedan más y entonces esta casa este piso está sobre seis columnas seis columnas de cantería hay y todos son bóvedas no hay ni una ni una sola viga bueno hay una viga en la terraza porque la hicimos nosotros la terraza pero todo todo son bóvedas y se asintan en una pilastra que hay que hay seis con eso estoy bastante es curiosísimo esto puede que haya más en Truillo seguro pero que que no lo no lo conocemos no lo sabemos el sistema es curioso 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 y luego pues lo que os digo entonces desde los hermanos los hermanos para abajo todo era campo todo era campo no había más que esta casa por eso por eso que hemos hablado de que aquí posiblemente pasaría un camino vamos a faltar ni sombrar una una carreterilla de tierra que yo calculo que es la que iba desde Madrid que venía de Madrid que marchaba para Cáceres que bajaba para para Sevilla y para para Badajoz me entiende y entonces pues no sé si fue mi bisabuelo o mi tatarabuelo mi tatarabuelo era Damián Toribio y esto ha tenido siempre el título de cerrajería de Damián Toribio me entiende y yo no sé si sería mi abuelo mi tatarabuelo el que fundó esto con la con la vista de de coger y todos los vehículos que pasaban por aquí los que estuvieran averiados y demás verían a reparar aquí esto esto era un taller de reparaciones de de carros carretas coches de mula calesas de todas esas cosas me entiende que tenía luego la cuestión de de la herrería que era el complemento para la aperauría que se llama una taller de carro se llama aperauría y luego pues más todavía el padre de mi padre también era aperado y ese vino no sé tengo la duda de porque he hablado con alguien de la familia y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo de donde era mi abuelo pero lo que sí sé es que vino y montó su taller de aperauría donde estaba habéis conocido el hotel cubano donde está el banco de Bilbao ahí y había un hotel un gran hotel que que se llamaba el hotel cubano los dueños eran unos señores que eran españoles pero que se fueron a Cuba hicieron dinero y se volvieron para acá hicieron el hotel y mi abuelo pues puso allí su taller porque por aquellos entonces las diligencias paraban allí aunque luego pasaran por aquí pero paraban allí y ya mi abuelo los cortaba el trabajo a a los de aquí y entonces que creí que que idearon los los de aquí los tíos de mi padre casaron a mi abuela con mi abuelo casaron a una hermana suya la única hermana que tenían la casaron con mi abuelo y entonces mi abuelo para no hacerlo la competencia a sus cuñados pues montó un establecimiento de de lechería y tenía llegó a tener me parece que llegó a tener que yo conociera 32 vacas de leche y le hizo el taller un poquito más arriba de donde estamos ahora un poquito más arriba donde está el taller de los elías pues ahí tenía mi abuelo el tinao donde se a mano era un un criado que tenía mi abuelo una gran persona el señor Antonio Seco y un hermano de mi padre los dos ordeñando vacas se mataban ellos ordeñando vacas pero no veas que luego había que despachar la leche y todas esas cosas tenían muchas veceras y vamos bien pero ya te digo estábamos aquí y yo he llegado ya viviendo yo aquí no he conocido todo eso de ahí enfrente no existía y entonces nos sentábamos aquí y por las fiestas de de la cumbre veíamos tirar los cohetes y todo y estábamos aquí más entretenidos que el mundo así es que así iba la cosa y yo pues entré en el colegio de los hermanos de la escuela cristiana y allí enfrente pues había un estaba el el colegio de las carmelitas y mira por donde me fijé en una morena que salía por allí todos los días a la misma hora que yo y me gustó mucho y dios uy madre mía está para mí está para mí hay que arreglarlo de alguna manera así que empecé a arrastrar la ala como se dice hasta que la conseguí la conseguí hemos estado ¿cuánto? 11 o 14 si no de novio 11 11 11 años de novio ya está bien y ahora ya llevamos 57 de casados creo que me debían de dar una medalla o alguna cosa porque vamos que se va a dar a mí que se la de un Música Hasta que no estuve casado y bien casado, no me hice socio de la hermandad de la Virgen de la Victoria. Bueno, pues cuando estaba apuntándome, estaba allí uno de los, de la directiva que había. Pasa, Mané, mira, tú eres vicepresidente. Pero, ¿cómo? Pero si no soy ni socio y ya soy vicepresidente. Finalmente, pues fui vicepresidente con dos presidentes. Yo peleé mucho porque volviera al título ese tan bonito que había en la hermandad de la Virgen de la Victoria, que era mayordomo, que es lo más bonito que se puede encontrar en este caso. Pues no, señor, tiene que ser presidente. Un presidente es el presidente de la nación o de una entidad o alguna cosa, pero de una cosa de tipo religioso, de la Virgen de la Victoria. Siempre he oído hablar de los mayordomos, las camareras y todas esas cosas. No, no, presidenta, la beca, o sea, la seguí, los años que estuvimos de novio, los 11 años, ya me fui a la mili y ya vine de la mili y entonces empezó otra odisea, otro sistema de vida. Nos juntábamos unos grupos de amigos y, ah, pues mira, podíamos hacer, organizar lo de la cabalgata de Reyes que prácticamente no existía. Era una cosa insulsa, aquí no tenía mérito ninguno. Y hubo dos o tres, entre ellos Ángel Luis y Mateo, que se echaron pa'lante y pidiendo dinero, pidiendo dinero, conseguimos, pues nos hicieron monchi, el célebre monchi, nos hizo la ropa, los trajes estos preciosos. Y los primeros trajes que teníamos eran de nuestra propiedad. Me hicieron un homenaje en el Hotel La Cigüeña por los tres o cuatro o cinco años de reyes, magos. Y entonces nos hicieron un homenaje y vino Victorino Martín, el ganadero, y Alfonso Navalón, el periodista. Y me hicieron allí hablar y esto y lo otro. Y los conté cómo me habían hecho el primer traje de Rey Mago. Y la gente estaba, que no se cogía en el salón aquel, y de que yo lo contaba, que el primer traje me lo hicieron con unos camisones de mi mujer. Hubo que deshacer los camisones para hacerme a mí el traje. Hamos parte del traje, porque luego llegaba a la cama y todas esas cosas. Pero que la gente se tronchaba de risa. Y yo decía que lo sentía grandemente porque aquellos camisones los había dibujado yo, los dibujos que tenían, los bordados y las cosas, y que ahora ya prácticamente mi esposa no había llegado a entrenarlos. Y los estábamos destrozando para otras cosas. Fue muy simpático. Y ya empezamos la época aquella de los Reyes Magos. Pero entre media, pues, yo me ha gustado toda la vida esto. Esto del cine y el teatro y todas esas cosas. Y he hecho, pues, 50 o 60 películas. Uy, películas. Obras de teatro. Desde que entré en el teatro, todos los años, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ya casado, ya casado, hemos seguido haciendo obras muy importantes, muy importantes. Y llegamos a hacer la pasión. La pasión según San Mateo, me parece que era. Y fue la primera vez que mezclaron hombres con mujeres. Porque en todas las obras de teatro no trabajábamos más que hombres. Y eran muy simpáticas. Eran muy simpáticas. Yo hice una obra que se llamaba Cara Bonita. Y yo era el principal actor. Y con eso me quedé hasta que se lo olvidó. Anda, que yo era Cara Bonita en todos los lados. En todos los lados, para allá y para acá. Y hay uno que me ha dicho que tiene una fotografía mía de Cara Bonita. Yo, las mías han desaparecido, no lo he vuelto a ver. Pero bueno, he hecho muchísimas. Hicimos la divina tragedia, esa es la pasión. Y me tocó, bueno, pues, Mané, ¿qué papel tiene? Digo, así, que no pinte mucho. Vamos a hacer de Caifá. Y mirá por dónde me metí en lo más hondo. Era el papel más largo que había. Digo, bendito sea Dios. Total que salió precioso. Lo estuvimos poniendo toda una semana, me parece, o algo así. Pero teníamos un problema que el papel de San Pedro lo hacía un amiguete nuestro, un señor que era de Ceuta, que hablaba el andaluz, cerrado, cerrado, cerrado. Y hay un capítulo donde le prenden al señor en el huerto y llega San Pedro con la espada y le corta a uno la reja, a uno de los que iban. Y dice San Pedro, dice, señor, saco la espada. Y entonces Jesucristo decía, se conoce por tu acento que eres galileo. La gente se tronchaba de risa. Y entonces, yo, bueno, este año ya, pero al año que viene hago yo de San Pedro. Y yo, que él haga otro papel porque, vamos, es que eso de señor, saco la espada. A lo que te voy es que le hice por ahí, anda, quizás, alguna foto. Y me salió muy bien, muy bien. Te voy a explicar por qué. Porque tiene un párrafo de unos 20 minutos que tiene que estar San Pedro cuando se arrepiente de las negaciones, de que han negado al señor, que no le conoce, que esto, que lo otro. Allí con las mujeres que estaban allí en la cocina y los demás que la acusan. Y pues, entonces, yo me iba así para un lado del escenario y allí en aquel lado había una fila que todas eran monjitas de las azules. Muchachas muy jóvenes, muy jóvenes. Y según iba yo haciendo mi arrepentimiento y medio llorando y todo eso, las miraba y las veía con unos lagrimones. Venga, será que hay unos lagrimones. Y eso me animaba a mí a llorar más todavía. Un éxito que tuve que no vea. No vea qué éxito. Y todo porque la pobrecita de la moja venga a llorar. Venga a llorar. Y ya llorábamos todo. Fue una cosa muy buena. Y de ahí ya saltamos a hacer obras de teatro muy buenas. Pero ya con autorización de los frailes entraban mujeres. Y claro, hacíamos cosas muy bonitas. Muy bonitas, muy bonitas. No me acuerdo de eso. Mi cabeza ya no rige bien. Ya no me acuerdo de los títulos. Pero vamos, muchísima gente ha actuado con nosotros. Hemos llegado a hacer obras de teatro que había 99 personas actuando. Déjate venir. Así como suena. ¿Entiendes? Y luego ya, pues mira, un día salíamos con los reyes magos de aquí del mercado regional. Y gracias a que tuve la suerte de que me agarré a una pared. Y yo dije, pero el caballo se puso de mala manera y me quedé colgado de la pared. Y yo dije, se acabó. No vuelvo. No vuelvo porque vamos, a mí me mata un caballo de estos. Y mira que era un caballo que todos los años era el mismo. Hasta que hubo que cambiar por circunstancias. Pero era un caballo que le traían de Ibar Nando. Tenían que ir mis hijos a por él y le traían. Y luego, al día siguiente, volverle a llevar. Pero lo metían en una fica y el caballo ni le montaban ni nada. Hasta que no volvía para acá. No vea, no vea. Yo lo mal que lo pasaba. Porque yo no era ningún fenómeno montando. ¿Me entiendes? Me caché la vana. Entonces, pues, ya un año vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, pero bien, la cabalgata. Bueno, pues vamos a pedir dinero. Mira, juntamos, juntamos un dineral, no sé, no sé, pero el arriendo de trajes y demás que se los arrendamos a Televisión Española, que eran nuevos, que los iban a estrenar ese año. Por mediación de un amigo, se los arrendamos nosotros a Televisión y los estrenamos nosotros. Y era con todos los trajes, con las escoltas de Romano, con todo lo había y por haber, tres camellos y los señores que los manejaban. Y había que traerlos de Madrid. 700.000 pesetas. Y ya a última hora dijimos, bueno, vamos a ahorrar algunas perillas, vamos a dejar los camellos, vamos a dejar los camellos y los dejamos. Y yo me alegro infinito porque luego los camellos hicieron el indio donde los llevaron. Total que aquel año la gente con una ilusión loca cogimos y yo encargué a la cooperativa de carpinteros una estrella, una estrella grandísima, tendría unos 50, con un cable de acero desde la torre de San Martín, de la torre de las Campanas, bajaba hasta el Belén, hasta el portal de Belén, que estaba en la puerta de los pacos chines. Y entonces, pues venga, 12.000 pesetas nos costó la estrella. Estaba iluminada con cristales y todo, estaba iluminada por dentro. Y bueno, pues la probamos dos noches, bien, pues estupendo. Bajaba la estrella, iban tirando para que no se largara de más. Entonces era muy curioso, la gente se forzaba todo lo que se podía. Total que, y bueno, este año, pues encontrarme un caballo como Dios manda, que no sea el de siempre. Mira, me dieron un caballo precioso, negro. Y yo como era el rey negro, pues siempre iba al último. ¿Qué tal la cabalgata? Digo, yo no veo más que el culo del caballo que va adelante. Yo no veo más. Total que íbamos entrando y en el momento que entré, se apagaron las luces y empezó la estrella a bajar, a bajar. Bueno, mira, yo de verdad, no porque fuera yo el que había dicho la estrella, pero me emocionó grandemente. Como la gente, uy, madre mía. Mira, a la mitad del camino se ataca la estrella y ya no va. Bendito sea Dios. Madrecita. Todo allí. Y por ahí había unas fotografías. Mira, entro con mi caballo por el portal de la calle Sillería y llevaba dos pajes que iban con unos pai pai abanicándome y todos los romanos y todas las historias irromanas y de todo. Total que hubo que bajarse. Iba a pagar la estrella y por lo menos que no se vea, que no está allí para... y nos fuimos al Belén y fue una cosa maravillosa que llegamos y yo tenía un vicio, un vicio que donde estaba yo no hablaba nadie. Y entonces me dio el pobre de Agustín Villanueva, Mané, con esto contestas a don Ramón y al alcalde, con esto que te pongo aquí. Me lo guardé y digo sí. Como vieron, hablaron ellos y después lo contesté yo. Y me acuerdo que era la impronta de siempre las primeras palabras. Queridos niños, bueno, pues mira, cuantísimos años hará que ha pasado eso y voy a ciertos establecimientos donde hay algunos camareros y según entro, lo primero que dicen, queridos niños. Así que yo llego y antes que me lo digan, queridos niños. Es curiosísimo. Y así ha sido los 27 años. Esa era la primera palabra que yo decía porque siempre que he estado yo, he sido yo el que ha hablado, el que ha contestado al alcalde o a decir... Pero llegar y... queridos niños. Y con queridos niños voy a la huerta y todavía hay quien me dice, Queridos niños, aquí era en la piscina, cuando íbamos a comer los domingos y los sábados, pues había otro camarero que se fue el que empezó. Según me veía entrar, queridos niños, ¿qué quieres tomar? Curiosísimo. Y así llegué a un año que no había reyes. No me acuerdo por qué circunstancia no había reyes. O es que no teníamos dinero o qué. El dinero lo ponía siempre el pueblo, ¿eh? Porque yo iba y le decía uno, dame algo para los reyes, hombre. Tú, mis mil pesetas están ahí ya entregadas. Pues toma, 500, toma, esto. Señores que todavía llegaban y decían, toma, mané, 2.000, 3.000, ¿entiendes? Entonces teníamos una ubicación en donde tenía el doctor Ramos el sanatorio. Allí había una emisora de radio que fue la que organizó todos estos peronios. Y allí hicimos cada uno lo que se le ocurría. A cada uno lo que se le ocurría. Bueno, pues mira, ¿por qué no hacemos que vengan los niños o que llamen para los reyes y tal? Y estáis vosotros aquí, los contestáis. Pues mira, y fue un éxito, porque tú serías uno de ellos. Bueno, pues llegábamos, ah, pues ya están aquí los reyes. Empezaban a llamar los teléfonos. Mire usted, espere usted que se va a poner mi niño. Y dice, ay, soy el rey, soy un niño muy bueno, esto, lo otro. Y un día llama a un chico de madroñera. Y el hombre era tartá. Y no había forma de enterarse de lo que decía. Total que el hombre, sí, y yo, hijo, que perdóname, pero que no te comprendo. Y ya le digo, ay, mira, ya sé lo que quieres. Un tren frutero. Y la gente se tronchaba de risa que estaba allí. Yo, es que entonces había una canción canaria que hablaba de un tren frutero, de unos que se hacían ricos. O sea, bueno. Y yo eso es lo que le entendí. Y ya una chica que hacía de paje, que estaba allí conmigo, y dice, que no, que no es eso, que lo que quiere es un traje de portero. Madre mía, yo me tronchaba. Qué episodio. Otro día, otro día nos llaman la monjita de un convento, no me acuerdo qué convento era. Que tienen un televisor muy viejo, que ya han salido los de Colón, que por qué no hacíamos alguna cosa para que las compráramos un televisor en Colón. Para dar ahora mismo, señores, las monjitas que necesitan, que quieren, que nos piden un televisor en Colón. Así que, aquí hay dinero. Y aquí, y el otro, y el otro, y el otro. Bueno, 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 bueno. Cuando salió uno, que yo no sé dónde fue, uno de los que hacíamos de rey, y volvió, volvió a la media hora así, dice, Mané, que no pidáis más, que ya tienen el televisor. Me he encontrado un amigo y ha dicho, yo, y donde sea, que yo le pago el televisor. Chacho, nos sentó de culo. Había cosas tan maravillosas que no... Que es muy larga la vida, que es muy larga la vida, y cosas muy bonitas, y cosas muy puñeteras, las que nos han pasado. Bueno, pues hubo un año que, como he dicho, no había reyes, porque, no sé si es que no había dinero, o no, no, no sé, no sé. El asunto es que mi buen amigo, que ya falleció, este que era presidente de Apián, este... que era maestro. No me acuerdo. Bueno, el presidente de Apián me dijo, Mané, tenemos los juguetes, tenemos las cosas para los más necesitados o no, para los que peor estaban, para los menos válidos o menos válidos. Y resulta que no hay rey. Digo, sí, hombre, tú quieres un rey, aquí estoy yo. Digo, yo tengo mi traje de cuando me lo hizo Monchi, yo tenía mi traje, que luego se lo he prestado a quien sea, y no me lo he devuelto, y me he quedado sin él. Pero bueno, bueno, pues nada, después de comer, vamos a recogerte, y vamos a empezar por la huerta. Bueno, pues sí, venga. Yo me vestí de rey, me pintaron, me pintaron como se pintaba en aquellos tiempos, quemando un corcho, te daban y se liaba Monchi a darme, y yo me tronchaba con Monchi. Y yo, Monchi, ¿qué te estás poniendo morado? No veas, eso eran de las cosas simpáticas, era él, de los buenos amigos y amables y simpáticos, y serviciados. Bueno, pues fuimos a la huerta, y llegó una niña, llegó una niña, no la he vuelto a ver, no la he vuelto a ver ya hace muchos años, y dijo, este es mi rey, se agarró a mí, y a todos los lados que iba, venía la niña conmigo, y para allá y para acá, estuvimos repartiendo los estos, bueno, pues ahora vamos a Belén, y a Belén que se vino con nosotros, y decían los padres, pero ella, pues se tuvieron que buscar otro coche y venir, y allí ya conseguimos engañarla, y la dejamos, para que se la llevara a la huerta, repartimos los de Belén, ya se nos hizo de noche, y nos tocaba ir a la huerta de abajo, allí ya de noche, por todo el mundo, este, este, este otro, y me había dicho a mí, Paredes, Miguel Paredes, que era el presidente de Apián en aquellos días, Tomo Amané, el regalo para el rey, debía de ser precioso, porque era una hermosa caja, os digo, debía de ser, porque yo no llegué a verle, empezamos a repartir, pum, 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 se acabó, se ha acabado, sí, aquí quedan tres, para tres personitas de Trujillo, y se acabó, bueno, pues nada, tan contento, salimos, era un bar donde habíamos estado, salimos allí a la plaza, y veo venir, a dos personitas, dos niñas, y otra, otra chica, que era la minusvalidad, ay, mire usted, que es que esta niña no está para apuntar, y no sabíamos, y tal, y cual, y le dije, pues ya no hay, ya no hay juguete, ya no hay nada, ya no hay regalo, pues por las cosas gordas, por las cosas gordas, bueno, y qué hacemos, y qué no hacemos, digo, y ha tenido más suerte que nada, has tenido más suerte que nadie, porque ahora resulta, que este regalo que tengo yo aquí, es el tuyo, mira, me comía besos, y yo, se me caían unos lagrimones, como ahora mismo, fue, fue maravilloso, fue maravilloso, luego, fuimos, vinimos a Trujillo, y mira por dónde, traíamos los tres últimos regalos, muy bonitos, y eran para, dos niños, que vivían ahí, para, para las escuelas, esas de ahí, y para una niña, la niña vive, los niños se murieron ya, pero que no tenían vida, más que, en la vista, más que en la vista, madre mía, pues en la vista y todo, entré a ver a uno, para darle eso, le dio tal miedo, que en los ojos, me dijo esto, y yo, me voy, me voy, esto era, madre, me acuerdo mucho, del pobrecito, Dios le tiene que tener la gloria, y así, fueron siguiendo los años, bueno, aquel año, te diré más, estaba toda mi familia, en una casita que tenemos, en la viña, en aquellos tiempos, teníamos dos, teníamos mis cuñados y demás, y de que no llegaba, y que no llegaba, y que no llegaba, salieron a buscarme, a las tres de la madrugada, y allí me vieron, en una cuneta sentado, me derrumbé, pobrecito, ha habido más cosas, de reyes, ha habido más cosas, de los reyes, cosas bonitas, cuando íbamos a la huerta, ya saltando, todos los años, que íbamos a la huerta, el bueno de, de Juan Valentín, pues, sacaba una botellita de coñac, y con todo el frío que teníamos, nos daba, unos lingotazos, de un buen coñac, y bueno, bueno, llevaron la botella, llevaron la botella, vivía entonces su esposa, que me quería muchísimo, y, luego al salir, por la, por la carreterilla, eso también era otra cosa fija, allí vivía Torremocha, salía Torremocha, a la puerta, con tres botellas, paraba, entonces ya íbamos en, en una, carroza, venga, para los reyes, magos, una botella para cada uno, de pitarra, todos los años, ese no fallaba, y así, pues mira, todas las cosas, aquella, esto es una anécdota particular, que es el orgullo mío, que, en, ya, a lo último, cuando ya lo dejé, pues, en víspera de los reyes, estábamos, viendo el periódico, en un bar, y, bueno, de los reyes, y tal y cual, pues mira, aquí viene, en la segunda página, venía un señor de Plasencia, este señor, está, rico, fulano, y tal, y, suelto, quince años, de rey mago, doy la vuelta a la página, este otro, de Trujillo, está, Juan Manuel Rubio, veintisiete años, y, hombre, por Dios, esto es una formada para la luz, a este pobre hombre, y así fue, mi vida, como, como te diría yo, como, no como rey mago, una parte de mi vida, a la cual yo, todos los años, los tres reyes que nos juntamos, los cuales, todos los pobrecillos, ya hace años que han muerto, pues, estábamos deseando que llegara, porque luego, luego, después de que hacíamos, nuestra, nuestra parte de, de, los juguetes, dar los besos a los niños, y todo eso, me acuerdo, que como me pintaban con carbón, aquellos años, luego ya me pintaron con un, cincuento, que no se borraba, había que lavarse, pero cuando me pintaban con carbón, empezaba los niños, a darme besos, 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 y, y, algunos de ellos, los que iban pintado, eran ellos, yo acababa por, por no tener nada de, de pintura, y, 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 hombre, curioso, curioso, había, el momento ese, de que llegaban las madres, y, mira, eh, mi niño, esto, dale la carta, o, o, dale un beso, dale un beso al rey, sí, y, 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 de que yo les decía, cállate, déjale, déjale, qué, qué es lo que me has pedido, ya el muchacho lo empezaba a pensar, un juguete de esto, el neto, el otro, digo, bueno, si me das un beso, todo lo que tú quieres, anda, que si me besaban, me besaban, y besaban a Susun Corda, qué, qué momento más bonito, qué manera de, de dominar, la, la situación, con, con los chicos, era curiosísimo, curiosísimo, luego, tengo una anécdota, cual que la quieras, saber, aquel año salíamos, de las azules, y, hubo un bandido, porque no se puede decir de otra manera, y yo creo que sé quién es, pero peor para él, que me aflojó la cincha, del caballo, de la, la cincha de la silla de montar, total que, arribito que a la puerta de la iglesia, de eso, hay dos, dos columnas, a modo, donde te, te sube, y, y montar el caballo, estupendamente, mira, según puse el pie, en el estribo, a Tomaso, la, la silla de montarla, tenía el caballo, en la barriga, más, yo no, yo no, cállate hombre, llegó a jeluir, me lo colocó bien, digo, ¿qué has sido tú, esos bandidos? ¿qué has sido tú? total que, el bueno de, ya, ya monté, un poco mosqueado, monté, y el bueno de, de don Juan, de don Juan, el cura, me dice, mané, que tenéis que comulgar ahora, cuando, lleguemos a, no sé si era en San Martín, o en los hermanos, no me acuerdo, digo, si yo no estoy confesado, ni nada, hombre, por Dios, y yo, dice, bueno, a confesarte ahora mismo, digo, yo no me he bajado del caballo, yo no me he bajado del caballo, bueno, y allí, hubo un caso curiosísimo, de un sacerdote, agarrado a la brida del caballo, escuchando, yo allí agachado, escuchando, mi confesión, muy bonito, muy bonito, porque, fue un, un momento, que me llegó, para adentro, digo, mira, la estatua esta, si la cogiera alguien, no hiciera una foto, el cura, escuchando, todos los disparates míos, claro, muy bonito, esa es una de ellas, una de ellas, una de las muchas. otra vez, no count, mixed up amount to nothing. Gracias por ver el video